Vamos a dedicar unas palabras a todo este hermoso y hermoso público presente. Listo, lindo en mi vida tanto tiempo. Vamos a rockear. Roqueamos un poquito. Rock and roll. Este tema es para un brother que me regaló una vintena de colores que anda por ahí. Para todos los rockeros. Ni para ti, ni para nadie. Para todos los rockeros. Ni para ti, ni para nadie. Para ti, entrar con vos. Si puedo estar mucho mejor. Hoy en ese mes con cuatro graves. Ven hacia dos y pesares del ayer. Ayer me jure no volver. Hoy guardé melancolís. Y tantos en el último camón. Hoy se confunden entre tantos. Hoy nos lo postamos. Estamos de un pasado que se fue. Hoy en el último camón. Hoy se confunden entre tantos. Hoy se confunden entre tantos. Hoy estoy parado entre la aventura. Y en el camino abandono mis dudas. Un poco de aire fresco. Y en el camino abandono mis dudas. Y en el camino abandono mis dudas. Y en el camino abandono mis dudas. Hoy no estoy para apoyar biologías. Para colcarme banderas. Defender filosofías. Hoy no estoy para promesas. Ni fugaces. Utopías. Este es el camino abandono mis desastres. Un po' de agrocesco, por ti va a decir que cantan bien Y para la psicología absurda de este mundo no me dejan Un sol es comparado en una aventura Y en el camino abandono en mis dudas Un po' de agrocesco, por ti va a decir que cantan bien Y para la psicología absurda de este mundo no me dejan Un sol es comparado en una aventura Y para la psicología absurda de este mundo no me dejan Y para la psicología absurda de este mundo no me dejan Gracias por ver el video